Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace un montón de veces que no hago un reaccionando y esta es una serie que os encantaba. He encontrado un vídeo que puede estar muy muy bien los jugadores pro jugando con armas noob. Por ejemplo, la P90, el auto noob, escopeta, todas esas armas las veremos en este vídeo. El enlace del creador, por supuesto, lo tenéis en la descripción porque es un creador de recopilaciones de jugadas de gente famosa. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver a esos pros. ¡Let's go! Vamos al lío, chicos y chicas, vamos a ver esta recopilación que tengo un montón de ganas. Repito, el enlace del creador lo tenéis en la descripción por si queréis ver alguna de sus recopilaciones. De momento, Chris J con el AWP, evidentemente no era el AWP, era la SG. Pero, adiós, vaya doble se acaba de hacer en VK. En VK, antes de la actualización, usaba bastante la SG. O sea, a pesar de que costara tanto porque era realmente bueno. Vale, vamos a ver qué arma tiene Stratts, que no me he fijado. ¡Uh, la SG! A ver, si te hacen el típico ruseo de War, te puede ir bien. La movida es que esto lo está haciendo contra gente profesional. Es que ahí tenemos que cambiar un poquito el chip, que no está jugando contra platas. Vale, vamos a ver a Carrigan, que también es una persona que se le conoce por el autónomo, no tanto como GetRide, y lo hace... ¡Oh, Carrigan! ¿Estás serio? ¡Eso es malo! ¿Nos ha jodido que el comentarista flipe en un 15 a 15? ¿Se la juega a hacer Nosecope con el autónomo? Tía la Pepe Bizon. De antiguo Cold Stone. ¿Habrá clip más antiguo o menos antiguos? La Pepe Bizon, que no hace una mierda de daño y Strauss hace un 4K. ¿Quién hace un 4K con una Pepe Bizon, chicos? ¡Terrible! Y lo dicho, el auge y la SG ya no se pueden considerar armas de noobs, sino que ya son armas que perfectamente están en el meta. ¿Por qué digo esto? Antes se consideraba armas de noobs porque costaban demasiado dinero cuando una M4 podía hacer el mismo trabajo, una en el caso de la SG. Pero ahora que solo valen 50 dólares más, perfectamente la podéis usar. Si alguien os llama a noobs por usar el auge o la SG, no rayéis. Porque los profesionales la están usando. De hecho, están utilizando muchísimo el auge, si no me equivoco. ¡Ay, que es res con la P90! ¡Ay, que es res con la P90! Nadie mira a P90. Se va a hacer el ace. Se va a hacer el ace. El primero, el segundo, el tercero, todo Gershot y el... ¡Oh! A ti, Nembias. O sea, este clip ya tiene tiempo, ¿eh? Me imagino... Me imagino a Kenny, pobrecillo, diciendo, hijo de la grandísima. Precioso, por cierto, el bayonetazo fielo de Ico, ¿eh? Otro que la P90, pues nada. Y encima, fijaros, que van los otros con... con compra, ¿eh? Los otros han ido con compra. La cara de Ico, es decir... A mí me da un poco de coraje, ¿eh? Bueno, la recortada, que también es un arma que quita bastante poco. No sé qué peor escopeta. ¿La recortada o la nova? Vosotros decidme en los comentarios... ¿Qué consideráis? ¿Cuál es la peor? Mira, bueno. Antes lo digo. ¿Vamos a ver, ¿es lo hago con la nova? La movida es que la nova no atraviesa ninguna superficie. Pero es que tiene una precisión exagerada. Los perdigones no... ¿Cómo te digo? No se... Se concentran muchísimo. Quería decir lo opuesto, pero bueno. Ahí está reventado. Se hace lace, ¿no? Se hace lace. Disculpad, chicos. Que ha empezado a nevar en mi pueblo y hace un frío de la hostia. Otro con la negev. A ver, yo empezaría... Vamos a ver cómo la utilizo. Yo empezaría a disparar desde aquí y luego que la bala vaya rectas, efectivamente, así. Es que es un arma total... Es que se hace un 4K. El flusa, tío. Hoy, por cierto, ha subido el Superstitur un vídeo muy, muy guapo de flusa. Hablando del bug. Está guapísimo. Vale, matan primero. Hiko es muy bueno con este arma. Le he visto muchísimas veces, pero no te la cambies. Bueno, se la va a hacer, evidentemente. Ahí la tira arriba. Además, hay que recordar que la escopeta te da 600 de dinero. Es una auténtica brutalidad. Juraría que todas las escopetas te dan 600 de dinero. Recordar que la única SMG que no da 600 de dinero es la P90, que da 100, ¿vale? Porque si no, todo el mundo usaría la P90. O sea, a pesar de que fuese 1000 dólares más caras, yo creo que muchísima gente usaría la P90. Esaos. No, no te hagas a más. Como si haga una triple, me meo. Vale. Una doble. No está mal. No, 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 de luego que es un arma perfecta para spamear los muros. Vamos a ver quién lleva la P90. No sabía que G-Ride usaba tanto la P90. Os juro, por Dios, que si algún día... Bueno, a G-Ride después os cuento una historia. Le he conocido personalmente y he hablado con él en la Drian Marsella. Y es una de las personas más majas que he conocido de toda la escena. Bueno, el spameo del autonub se hace aquí. ¿Sabéis por qué lo ha hecho, Titan? ¿Sabéis por qué ha cogido luego la AWP? Porque lo que hacen los profesionales es compren el autonub, meten el spameo por si matan a alguien y luego vuelven a coger el AWP y dejan el autonub en base. Uy, el Eats. Dice que está bien usar esto, que no es nada raro. Vamos a ver. Ahí tiene el primero. Creo que esa Negev era, evidentemente, antes del cambio, porque reventaba. Hostias, esto yo no lo había visto en mi vida. Todos con las escopetas. ¿A que van a hacer un Rashmi? Por favor, que hagan un Rashmi. Este es el antiguo Inferno. Como veis, hay clip muy antiguo, ese clip bastante... No, mira, lo van a hacer el Rashmi, pero vamos. Ahí lo lleváis. Meten el humo. Matan al primero. Qué cerdos son, tío. O sea, el antiguo Fanatic, porque este es el Fanatic tan glorioso de hace... Juraría tres años. Era un equipo muy troll, eh. Recordar también la ronda de las duales en Inferno. Madre mía, y el otro con la P90. Aquí cada uno con lo suyo. ¿Se la hace Dennis? ¿En serio? No se la hace ni de coña. Uh, a través del humo, eh. Ese era Shazam, ¿no? El revólver espero que sea posparse. Ni de coña va a ser... O sea, ni de coña va a ser posparse. Fijaros. ¡Ay, ay, ay, ay! Este clip se lo había visto, tío. Digo, o sea, era el Lace detrás. Recordar que el revólver era una auténtica brutalidad, eh. Era un arma... Semejante, hostia, la ha metido, eh, con la recortada. Me mola ver esta recopilación porque, mira, Device, son cosas que no hemos visto nunca. Por cierto, hablando de Device, chavales... Mañana se va a saber quién es el número uno, Device o Simple. Decírmelo en los comentarios. Adiós, siguiente clip. Bueno, aquí, Iko, en el antiguo nuke y en el nuevo, eh. Es una auténtica bestia con este arma. De hecho, el jugador de Astralis Magix spamea muchísimo este arma justo arriba de la caseta. Es un... O sea, es totalmente normal utilizar este arma justo, como digo, arriba de la caseta para evitar el rugeo de la gente que entra por puerta, que entra también por la caseta. Puedes matar muy fácilmente, así que no os rayéis. Como veis, Iko, la sigo usando. Aunque sea en el antiguo nuke. Es que da igual, en el antiguo, en el nuevo, es un arma que se puede usar perfectamente. Con la P90... Este clip parece de hace 50 años. Y se suicida, normal. Se siente mal consigo mismo. Esto es lo que le pasa. Al menos él tiene aún, no sé, conciencia de lo que hace. Porque madre del amor hermoso. Otra vez... No, 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 no la tienes, eres un cerdo. Eres un cerdo, no la tienes. Eres mala persona. Eres mala persona. Yo pensaba que aún quedaba una parte de corazón, pero no. ¿Este spot? Me parece que están en el busteo de Forrest, ¿eh? ¡Oh! ¿No? Tercero no se le veía para nada, ¿eh? Cuando estaba en Echo Fox. A mí este clip tiene que tener tela. Y bueno, esta posición, chicos y chicas, es súper, súper, súper popular de Get Right. Esta posición es muy típica. Ah, de hecho, hay gente que a esta zona la llamaba Get Right, si no me equivoco, se hizo el Ace. Si lo preguntáis, se hizo el Ace. Muy, muy famosa esta posición de Get Right, por si no lo sabíais. Espero que en este vídeo también estéis aprendiendo, ¿no? Además de que armas son más o menos comunes, más o menos normales. Pues eso, no, cosas típicas. Bueno, vamos a ver a MbK. Nick Balls Cryer. ¿De ahí viene su nombre? No tengo ni idea, ¿eh? Es la primera vez que os juro por Dios que veo el nombre de MbK. Va a ser la NG. Bueno, ahí la rusean. Vale. Bueno, compañero. Es la antigua NG de nuevo. La antigua NG era una locura. Era una locura. A ver, a ver, a ese también lo va a matar, pero vamos, tranquilísimamente. Al que le queda es el de corta, lo va a rusear, evidentemente, y se lo va a hacer. 11-4 contra Copenhagen Wolves. Contra a los Sinopengu. Daneses. La ruseada Dupree. Dupree. Tuvieron que cambiar a Glaive. Y, bueno, y ahora ha entrado Magic, si no me equivoco. El último cambio. El revólver era preparche. Esto es preparche de sobra. Esto es preparche, pero vamos. Y ya estaría, chavales. Pues... ¡No! A ver, espérame. No, 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 dime que no. ¡Lol! Voy a repetir esto, voy a repetir esto, chicos. ¿Pensaba que el vídeo había acabado? Impresionante. Esto para acabar el vídeo es la puta hostia. En fin, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que os haya gustado. Mañana, antes de nada, tengo un vídeo muy, muy especial. Así que mañana espero el máximo apoyo por vuestra parte. Porque el vídeo mañana va a ser brutal. Ya lo veréis. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, chicos. Decidme en los comentarios qué opináis de este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.